Lo que van a ver es algo muy muy impresionante porque marca justamente el cinismo absoluto de la escena y particularmente Marcela Acuña, el 10 de junio cuando ya habían pasado 4 días de la denuncia de Gloria la justicia va a allanar y a detener a Emerenciano y a Marcela Acuña mientras estaba el allanamiento Marcela Acuña sale, habla con los medios ya por supuesto sabiendo que Cecilia estaba asesinada y da creo yo las declaraciones más, repito la palabra cínicas que se pueden escuchar inclusive acusando a la Gloria A ver Claro, ¿habló con la familia de Cecilia? No, no hablé, nunca hablé y no soy hipócrita, no quiero hablar porque esta situación yo no culparía a nadie a una persona tan buena y tan dulce como es César, no culparía diría que sí que se investigue pero no pediría la detención de una persona como mi hijo ella indudablemente alguien le está pagando a esa señora porque ni siquiera dice cómo se enteró o sea, pega, primero dice dos federales, después dos de investigaciones después dos de... o sea, yo no puedo juzgar, fíjense el daño que le están haciendo ¿Qué le estarían pagando? Sí, son fuertes, son fuertes, son fuertes, no sé, no sé pero ¿qué pasaría si aparece Cecilia en una semana? ¿Qué hago yo con todo esto? O sea, ¿ustedes se pusieron a pensar? O sea, ¿qué hago yo con todo esto? Tiene que aparecer Cecilia, a ella parece que le interesa más ensuciarlo a mi hijo y a mi familia, que aparezca su hija ¿Ella intentó comunicarse con ustedes o alguien de la familia? Jamás, eso es lo que me llama la atención jamás ha intentado comunicarse con nosotros, nunca ¿Y en el tiempo que tuvieron de relación, mantenían comunicación o algo? Yo no la conocía, no la conocía, jamás la conocí Nunca la conocí, por eso, es una relación muy rara de entrada pero bueno, los chicos eligen a con quién van a quedar y César eligió con quién se iba a quedar e indudablemente con todo esto se equivocó ¿Van a esperar a César aquí? Sí, yo voy a ver cómo me comunico con él para ver si es que no lo detuvieron porque por ahí hay una orden de detención Belén, ¿cuándo la vio César por última vez a Cecilia? Está concorriente, está concorriente, se maneja en el remis pero no sé si no lo detuvieron, ese es por ahí mi miedo pero él de lo más bien va a venir y se va a entregar Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que César vio a Cecilia? Y eso fue la última vez, creo que fue el viernes pasado el viernes pasado Entonces efectivamente él la pasó a buscar al lugar donde vivían la pasó a buscar y se pelearon ese mismo jueves No, 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 no porque el viernes la vio, la vio a él ¿Dónde? ¿Lo sabes? No sé, se dijeron tantas cosas, le tengo que preguntar a mi hijo no sé porque yo no tengo idea, pero yo sé Qué cinismo, qué difícil, qué difícil escuchar esto, ¿eh? Ella sabía, ella participó, ella encubrió A mí, como se llama, por prevención de que no me brote y rompa todo como se llama, los psicólogos me dijeron que no mirara este tipo de cosas Te pido disculpas, tuviste que verlo acá, Gloria, la verdad que pensé No importa, en la vida aprendí a controlarme Qué difícil, ¿no? Porque preservarte, porque los medios están todo el tiempo Esta doble tarea, ¿no? Que a veces tienen los medios que por un lado decimos, bueno, damos visibilidad y ayudamos a que la justicia tenga más celeridad y por otro lado, lastima también Bueno, yo voy a aclarar una cosa que todos me preguntan porque yo no fui a reclamarle Yo no sabía ni dónde vivían, ni tenía el teléfono de ella ni siquiera el de César, porque solamente Cecilia se comunicaba conmigo César iba a casa, pero nunca yo tuve el teléfono de César No sé por qué, ¿viste? Esas cosas que pasan Porque siempre habló César conmigo a través del teléfono de Ceci O sea, Ceci, o sea, las 24 horas del día estábamos haciendo videollamadas Así que, por ejemplo, César estaba ahí, hablaba conmigo también Exacto, nunca tuviste que comunicarte con él por Cecilia porque tenías contacto permanente con él Constantemente, permanente, pero... Y con ella no sabía ni dónde vivían No sé ni siquiera, o sea, creo que ayer, anteayer los chicos me dijeron los custodios de dónde quedaba el barrio Merenciano Nunca había sido No, jamás Jamás, no, ella misma lo dice, nunca nos conocimos nunca tuvimos contacto Cecilia no quería saber nada que se acerquen sobre todo a su hermana Cecilia sabía en algún punto, ¿no? que estaba... No, ella no quería absolutamente nada nada del barrio ese con la hermana Es más, en algún momento César le propone, como se llama un contrato para que trabaje en el Estado de Salud a Chiqui y Chiqui le dice, no, pero yo voy a cumplir horario porque yo no voy a ir sin... o sea, no voy a cobrar sin ir a trabajar porque después no hace cosa que alguien me denuncie y yo quede, como se llama, esté mal ni entré a entrar y todavía ni entré a trabajar y como se llama y ella le dice, no, pero vos tenés que llegar a ser ministro porque nosotros te ponemos como ministro porque necesitamos gente nuestra Es fácil de ministro Entonces Chiqui le dice, pero como ministro si yo recién me recibo o sea, porque hace un año que se recibió como se llama, ministro ni siquiera sé... todavía no aprendí Es la impunidad, Gloria ¡Suscríbete!